Esperando por ti mi amor, en cada latido de mi corazón, tus besos me hacen volar Sigo aquí pensando en ti, aunque trate de evitarlo, no puedo resistir, sé que debí dejarte ir Sigo aquí pensando en ti, aunque trate de evitarlo, no puedo resistir, sé que debí dejarte ir En la oscuridad de la noche mis pensamientos vuelan a ti, siento tu ausencia tan fuerte Esperando por ti baby aquí, esperando por ti mi amor, en cada latido de mi corazón Tus besos me hacen volar, no puedo esperar más para amar El ritmo de la música nos envuelve, mientras bailamos bajo la luna llena La pasión arde en nuestros cuerpos, esperando por ti no quiero otra escena Esperando por ti mi amor, en cada latido de mi corazón Tus besos me hacen volar, no puedo esperar más para amar Esperando por ti mi amor, en cada latido de mi corazón Tus besos me hacen volar, no puedo esperar más para amar Esperando por ti mi amor, en cada latido de mi corazón Tus besos me hacen volar, no puedo esperar más para amar Esperando por ti mi amor, en cada latido de mi corazón Tus besos me hacen volar, no puedo esperar más para amar Esperando por ti mi amor, en cada latido si tú no estás aquí Me falta el aire sin ti, me falta el aire sin ti, me siento vacío sin ti No puedo respirar sin ti, cada minuto, cada hora No puedo estar sin ti Esperando por ti mi amor, en cada latido de mi corazón Tus besos me hacen volar, no puedo esperar más para amar Esperando por ti mi amor, en cada latido de mi corazón Tus besos me hacen volar, no puedo esperar más para amar Esperando por ti mi amor, en cada latido de mi corazón Na 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 Edgar Framboliz y Colocho, Bank Studios Inc.